Caracol Televisión y Banco de Bogotá, cambiando contigo. Colombia es el segundo productor mundial de café y con el propósito de apoyar a los caficultores del país, el Banco de Bogotá y la Federación Nacional de Cafeteros adelantan estrategias que impulsan a los colombianos que realizan esta importante labor en diferentes regiones de Colombia. Acompañamos a los caficultores de la Federación Nacional de Cafeteros con la cédula y la tarjeta cafetera inteligente. De esta forma, el Banco de Bogotá busca satisfacer las necesidades financieras de los cafeteros, su familia y su negocio. Es una herramienta que no solo sirve como documento de identificación para los caficultores, sino que al ser una alianza con una entidad financiera, permitió bancarizarlos. Con entregas de incentivos, más de 386 mil productores a nivel nacional han sido beneficiados, como Gustavo Vargas de Pueblo Bello Cesar y María Fernanda Jaime en Pueblo Nuevo Norte de Santander. Nosotros arrancamos con tres productores y hoy somos 49 productores. Nosotros estamos exportando a Inglaterra, Alemania. Nuestro objetivo es que el departamento de Norte de Santander sea conocido como un departamento cafetero en donde se produce café de especialidad y de calidad. Por el momento, cerca del 75% de los caficultores cuenta con esta herramienta que busca superar barreras geográficas acercando la banca al campo.